Tener una red de apoyo sólida puede fortalecer tu fortaleza mental, ya que saber que no estás solo en tus desafíos es reconfortante. Salir de tu zona de confort de manera regular y enfrentar desafíos nuevos puede ayudar a desarrollar la fortaleza mental. Recordar momentos del pasado con cariño puede tener efectos positivos en el bienestar emocional. Practicar la gratitud regularmente se ha relacionado con un aumento en la fortaleza mental y la satisfacción con la vida. Pareces más atractivo cuando hablas de tus pasiones. Nuestro cerebro filtra automáticamente la información para centrarse en estímulos relevantes, lo que puede llevar a la percepción selectiva. Nos acostumbramos a estímulos repetitivos y dejamos de prestarles atención, incluso si son importantes. Los niños que enfrentan adversidades tempranas tienen la oportunidad de desarrollar una mayor fortaleza mental en la edad adulta. Las personas tienden a recordar mejor los elementos al comienzo y al final de una lista o discurso, en lugar de los elementos en el medio. Las personas tienden a ocultar sus opiniones impopulares por temor a la exclusión social. Las personas tienden a creer que tienen más control sobre eventos aleatorios de lo que realmente tienen. Las personas tienden a atribuir el éxito a sus propios méritos, pero atribuyen el fracaso a factores externos. Las personas pueden experimentar mejoras reales en su salud simplemente porque creen que están recibiendo tratamiento, aunque el tratamiento en sí no tenga efecto. Si te masturbas teniendo pareja, debes saber que puede afectar negativamente a tu líbido y deseo con ella. Las personas con alta fortaleza mental no ven el fracaso como una derrota final, sino como una oportunidad para aprender y crecer. Las expectativas de los demás pueden influir en el rendimiento de una persona, ya que las personas tienden a cumplir las expectativas que otros tienen de ellas. La fortaleza mental te empodera para tomar decisiones valientes y afrontar desafíos en lugar de evadirlos. La fortaleza mental no implica ser inflexible. Ser capaz de adaptarse y ajustar estrategias es un signo de fortaleza mental. La fortaleza mental implica superar los obstáculos, mientras que la resistencia se refiere a la capacidad de soportar la presión. Ambos son importantes, pero no son lo mismo. La fortaleza mental implica abordar activamente los problemas en lugar de evadirlos o negarlos. La capacidad de comprender y predecir los pensamientos y sentimientos de otras personas es crucial para las interacciones sociales. La autocompasión, la capacidad de ser amable y compasivo contigo mismo en momentos difíciles, es un componente esencial de la fortaleza mental. El rechazo social puede dañar la autoestima, ya que las personas a menudo internalizan la idea de que no son dignas de aceptación. Efecto del autodiscurso, la forma en que te hablas a ti mismo, el autodiscurso, puede influir en tu autoestima. Practicar un autodiscurso positivo puede mejorar la autoestima. Dejar de usar las redes sociales puede provocar síntomas similares a la abstinencia de drogas, como ansiedad y agitación. junkie. Un minuto predimitpreso positivo